Música Hoy salgo vestido a Cromor, a hacer dinero Enciras bases va a tener todo adelantado el reloj Con mi compañero tiene globo En tanto de amor te me da todo El cirujo original, original a Zaza Los giles están barretando todas las casas Dos, tres hermanos míos que ya están atrás de las rejas Son cosas que pasan del fútbol normal Pa'l que se maneja, lo fumo como con el kit, fumo blones No salgo del beat, del beat negro vestido blones En mi pantano me siento al capone La cuenta como se supone, el cuello como se supone El que me hace s*** y suenan los rapazos Costando pesos y euros, bambi no regazo Les seguimos todas las faltas, los bajos por el mazo Original es de la mata, nosotros sí que estamos escasos Hoy salgo vestido grown hard, a hacer dinero Yo si la pasé pa' tener todo adelantado el reloj Con mi compañero tiene globo De tanto de amor te me da todo Ay, ay, con digna de mi vaso y la lopeta en la guata Yo money como Weezy y ahora estamos haciendo plata Llegamos a la discoteca con el combo y la gata Ya saben que llegamos y les quedan pa' la masa Te prendo, le tendo demonios de tinta como kendo Tu baby la tengo y el cuello con oro igual lo tengo Con elita los diablos te muevo ese culote En la calle con todos los palos y en la gana con los toques En el cuello cinco mil, te mosto en el alta Gama por la antena con el creed Dime ahora que no para en breve, rich to' on mi pano Está brillando la cubana, me siento Tony Montana cada día haciéndolo Hoy salgo vestido grown hard, a hacer dinero Yo si la pasé pa' tener todo adelantado el reloj Con mi compañero tiene globo De tanto diamante me da todo No le paro de hacer billetes ni a la poli Vamos a hacernos millonarios, flow, gali, gali Pa' acá puro antisocial, es puro ilegalí En el área controlamos la metropolí En la bru con el instant, con el cune y el creed A la diabla le gusté por el corte que le di Le abrí las piernas como un lambo, después se lo metí Te voy a verte toda la noche, me tomo una molí Hoy salgo vestido grown hard, a hacer dinero Yo si la pasé pa' tener todo adelantado el reloj Con mi compañero tiene globo De tanto diamante me da todo